El sistema de salud de los profesores del magisterio es uno de los llamados regímenes especiales. Hacen parte de estos también, por ejemplo, el del Banco de la República, el de las fuerzas militares y el de algunas universidades, como por ejemplo la Universidad del Atlántico. Tienen algunas particularidades estos regímenes especiales. La primera es que no son operados por EPS. Quiere decir que esa corrupción que ha denunciado el mismo gobierno, los problemas, el caos que hay en la atención, no se le puede endilgar a uno de los actores del sistema, como siempre se ha hecho, que son las EPS. La segunda particularidad es que los aportes que se hacen para soportar financieramente estas atenciones es de tipo patronal. Quiere decir eso que es el Estado, somos nosotros los colombianos quienes con nuestros impuestos soportamos financieramente esas atenciones, que dicho sea de paso, en algunas ocasiones son dos, tres y hasta cuatro veces más costosas que la UPC, que es lo que se aporta para atender a un colombiano regularmente en nuestro sistema de salud. Si no se ha podido con la atención de 800 mil personas, de 800 mil afiliados en el régimen del Magisterio, ¿qué pasará cuando el Estado asuma la atención de 50 millones de colombianos? Esto puede llegar a ser un caos. La improvisación y el caos en la salud, infortunadamente, puede llegar a medirse en muertos.